En Twitter, arrobaecomedios1220. Página abierta, 20 años de pasión radial con Jorge Chamorro. ¡Gracias por ver el video! Página abierta. 12 y 5 del mediodía. Le damos a todos la bienvenida a esta jornada de lunes, inicio de semana e inicio también de esta página abierta de día lunes, el programa que conduce Jorge Chamorro. Y vamos a estar acompañándolos a todos ustedes hasta la hora 13, en una jornada con muchísima, muchísima información. Vamos a estar hablando con Jorge Chamorro en minutos nada más. Vamos a estar comentando algo también que tiene que ver con el fútbol, un fin de semana con muchas noticias. Por un lado, la alegría de los hinchas de Racing por haber ganado el Superclásico en Avellaneda. Y por otra parte, la alegría que genera una vez es el fútbol empañada por la violencia. Muchos casos de violencia, no solamente en los partidos de primera división, sino que también en otros partidos, en otras zonas. Y vamos a estar hablando de eso seguramente con nuestro compañero Franco Diperna, como lo hacemos todos los días en todo lo que hace a la materia deportiva, más que nada lo que ocurrió el fin de semana. Y también repasar un poco las fechas que se vienen en el fútbol argentino. Estamos en Ecomedios.com y en AM1220. Está Natalia en la operación técnica. Mi nombre es Matías Urtac para acompañarte en Página Abierta, como te decíamos, hasta la hora 13. Y hoy también vamos a estar hablando con Eduardo Dubois, que es el conductor del programa El Tercer Ojo, porque tenemos mucho para hablar con respecto, más que nada, al 9 de julio, y algunas controversias y debates que se generan con respecto a esta fecha histórica para todos los argentinos. 12 y 7 del mediodía. Tenemos una línea de WhatsApp también para los oyentes que quieran mandarnos su mensaje, al 11 30 37 68 95. 11 30 37 68 95. Allí estamos esperando tus mensajes. 10 grados, una décima de la temperatura actual en Buenos Aires. Pasan 8 minutos de las 12 del mediodía y ya es momento de presentar al conductor de este programa, a Jorge Chamorro, porque hay muchas novedades. Hace algunas horas habló la flamante Ministra de Economía, hablamos de Silvina Batakis, dando anuncios tras la reunión que mantuvo ayer con el Presidente Alberto Fernández en la quinta presidencial de Olivos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Matías. Buen lunes. ¿Cómo estás, Matías? Surtac, Javier Martínez, Marta, Natalia, toda la barra ahí empezando esta semana, una semana clave. El gobierno está poniendo todo, toda la cañonera para frenar movimientos especulativos financieros. Batakis hoy en conferencia de prensa volvió a repetir lo de la semana pasada. No vamos a devaluar. Recuerden que la mesa de enlace, las principales entidades agropecuarias del país van a realizar, confirmaron el paro para este miércoles, un paro totalmente partidario, politizado, que no tiene nada que ver con la realidad del campo, al cual no se le ha tocado un solo impuesto ni un solo peso. Es más, sabemos que la liquidación de soja está en los valores más bajos de la historia, están retenidos más de 26, 27 millones de toneladas en silobolsa, cosa que está perjudicando al país porque esos dólares son vitales. Por lo tanto, la única justificación que tiene esta medida es ese componente de operación como lo del dólar blue hoy que subió más del 6% a 273 pesos después de las declaraciones de Batakis. Ustedes fíjense que las declaraciones de Batakis, si uno las analiza y las mira desde las necesidades de las grandes mayorías populares, es lo mismo que venía diciendo Guzmán. No hay mucha diferencia, ni mucha diferencia a lo que diría cualquier economista ortodoxo. Es más, ahora vamos a hablar de eso. Pero así todo, el gobierno sobreactúa para conformar al mercado, a las grandes empresas y así le responden. Le responden con aumento de salario. Perdón, aumento de salario. Le responden con aumento de precios, con aumento de los insumos principales para la economía. Le responden subiendo el dólar blue. Es decir, verdaderamente hoy Batakis con su gabinete económico dijo no vamos a gastar más de lo que tenemos. No sé, López Murphy, Domingo Cavallo, Daniel Artana dirían exactamente lo mismo. Dijo que se va a respetar el acuerdo con el fondo. Es un acuerdo que firmamos como Estado y lo vamos a cumplir. Dijo de la segmentación de tarifas a partir del próximo viernes 15 de julio se abre el proceso de registro para anotarse. Para todo el mundo se tiene que anotar todo el mundo, lo que va a ser bastante complejo, como ya hemos hablado con Pedro Busetti o Baldo Bassano. También dio una señal a favor de la timba financiera. Dijo que se va a ir a un sendero de tasas de interés en sentido real positivo. Ahora digo yo, si la inflación está al 70, 70 y pico por ciento, ¿qué van a poner las tasas como Macri? Se van a congelar los ingresos de personal al Estado. Se va a modificar la ley de administración financiera, que quiere decir que ningún organismo va a poder gastar más de lo que tiene adjudicado en la eficiencia de sus gastos. Se espera generar ahorros de 600 mil millones de pesos. Fíjense cómo funcionarán las cosas, ¿no? ¿Qué está pasando? Se va a migrar el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias. Atención con esto, a fin de... Se va a tratar de que se logre una simetría en todas las evaluaciones de las distintas provincias. Esto es muy importante. Es algo que puso en práctica Bataki en la provincia de Buenos Aires con el plan de revalú inmobiliario, que trajo mucha bronca, especialmente en el sector agropecuario. Así que atención con esto, porque es una medida lógica muy importante. No puede ser que un campo pague en Córdoba, por ejemplo, 100 pesos por hectárea y en otros lugares pague 10 mil. Hay que equilibrar y para arriba, obviamente, ¿no? Con el aumento del precio de las tierras, ¿no? Respecto de la brecha a cambiar, y lo que nosotros venimos señalando ya hace meses con cada golpe especulativo, es que el tipo de cambio multilateral está en posición de equilibrio, y por lo tanto no va a haber devaluación. Y sobre el tema precios, que es lo que nos interesa a todos, dijo que va a reglamentar el Tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar y controlar los aumentos de precios de medida. Bueno, esperemos entonces, hasta ahora, podemos entender desde la racionalidad, no el común de la gente que tiene todo el derecho a importarle un bledo, lo que pase con el difuelo, ¿no?, de la deuda en peso, del dólar blue. Estamos hablando de la racionalidad de lo que entendemos que gestionar hay que gestionar, y que había que parar esta corrida y había que mandar. Bien, dicho esto, mañana vamos en el programa, cuando estemos ahí en el piso, como todos los martes y jueves, vamos a hacer el programa completo, vamos a hablar con especialistas y todo. Esperemos que esta sea la última etapa, que ya es suficiente para hablarle a los mercados, y se le empiece a hablar al pueblo, se le empiece a hablar a la gente con medidas concretas. Hay que retrotraer los precios después del ataque especulativo inexplicable de la semana pasada. Mire, les cuento, ayer fui a una panadería, que la gente protestaba porque había aumentado la factura, había aumentado como 100 pesos la factura en una semana, yo voy los domingos, había aumentado, y le contestaron a la empleada, pobrecita que no tiene, y no, es por lo del dólar, todo, y me salió del alma, realmente trato nunca de meterme en esos temas por ser periodista para no tener problemas, y dije, ah, sí, por los insumos importados de la media luna, y se rieron todo, pero la gente capaz que se rió y no entendió bien. Llegamos a este nivel de locura, a este nivel de locura, que cualquier cosa es excusa de los formadores de precios para provocar una desestabilización de este tipo. Ahora, sobre eso yo quiero escuchar medidas también. Quiero, de hecho, de derecho, pero lo que venimos señalando hace meses y meses, y que fue el motivo que eyectó a Martín Guzmán del Ministerio de Economía. Se supone que Batakis hoy quiere frenar la corrida, quiere frenar toda especulación, y empezarán a trabajar ahora en estos puntos, que son controlar los precios y mejorar los ingresos de la población. Si no, todo esto no tiene ningún sentido. Veremos. Bueno, Matías, mañana entonces nos reencontramos, una semana, otra semana clave, como pasa siempre. Ojo, que el mundo no está mucho mejor, el mundo está pata para arriba por todos lados, así que tampoco perdamos el eje de las cosas. En Europa hay unos problemas con la energía que son increíbles. No se pueden ni calefaccionar en los hogares, atención. Así que ni refrigerar ni calefaccionar. Bueno, mañana estamos por ahí, entonces. Seguimos con el programa, Matías, y sean buenos y felices, por favor, dentro de todo. Mañana a las 12 estamos aquí en Ecomedios con toda la barra. Chau. Chau, Jorge. Vamos a tratar de ser buenos y felices. Por lo menos lo intentamos el fin de semana. No sé si pudimos, pero el fin de semana nos portamos bien. Estamos en Página Abierta hasta la hora 13 compartiendo con todos ustedes la información en Ecomedios en AM 1220. Hacemos una pausa y ya venimos. Cuando no estás o me encuentro en otro lugar del mundo Cuando no estás me equivoco cada medio segundo Cuando no estás la soledad me aconseja mal Cuando no estás no se abre el paracaídas y salto igual Y me pierdo en habitaciones vacías Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás La casa vacía pregunta cuándo volverás Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando que vuelvas Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás Me paso el día contando minutos Me paso el día contando minutos Cuando no estás Como me pierdo en un laberinto oscuro Cuando no estás La soledad me aconseja amar Cuando no estás La casa vacía pregunta cuándo volverás Y escribo versos un poco crueles conmigo Cuando no estás Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás Cuando no estás La casa vacía pregunta cuándo volverás Y escribo versos crueles conmigo Cuando no estás Cuando no estás Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás Solo espero verte llegar por esa puerta Lo que ocurre cuando vuelvas Es que te quiero más Estoy esperando que vuelvas Cuando no estás Cuando no estás Conmigo Cuando no estás Conmigo Cuando no estás Conmigo 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 12 y 20 del mediodía, la temperatura en estos momentos en Buenos Aires 10 grados, 3 décimas, el cielo está cubierto. Y para hoy el Servicio Meteorológico Nacional, atención, porque anticipan algunas lluvias y tormentas que se van a estar prolongando a lo largo de todo el día y con alguna amenaza de granizo, que ya granizó, por ejemplo, en Entre Ríos, una fuerte granizada hubo allí en esa provincia de la República Argentina. Ya en un ratito nada más te vamos a contar cómo va a estar el clima en Buenos Aires, las próximas horas y los próximos días. Vamos a tener en un ratito nada más, en minutos, a Eduardo Dubois, el conductor del programa Tercer Ojo, que se emite los miércoles aquí en Ecomedios de 19 a 20 con programas interesantísimos y el miércoles pasado justamente un debate con respecto al 9 de julio, una fecha tan importante para la historia de la Argentina. Vamos a seguir con más información hasta las 13 horas. Vamos a recordar también, como lo veníamos diciendo desde el comienzo del programa, que ayer falleció por la noche uno de los hinchas que fue baleado durante el partido entre Luján y Alem. Recordemos, 7 personas resultaron heridas de bala y el fallecido fue identificado como Joaquín Coronel, quien murió el domingo a la noche en el hospital de Luján, a donde había sido trasladado ya en estado crítico. Tras los enfrentamientos que se iniciaron minutos antes del partido, recordemos, entre Luján y Alem. Una noticia que la vamos a estar siguiendo de cerca porque todavía, recordemos, hay 6, 7 heridos por estos enfrentamientos a tiros, a tiros, entre Luján y Alem en el día de ayer. Tristísimo lo que está pasando en el fútbol argentino con tanta violencia. Otra cosa que está pasando en la cordillera, cortes de ruta y pobladores aislados por la nieve en la provincia de Chubut, por este temporal, advierten a los automovilistas en el acceso a Trelew, que no avancen hacia el sur por la acumulación de gran cantidad de nieve, mientras que el tramo de la Ruta Nacional 3, que se encuentra más afectado, es el comprendido entre el paraje Garayalde y Comodoro Rivadavia. Complicada la situación en esa zona del país. 12 y 21 del mediodía, continuamos en Página Abierta hasta la hora 13, y como les habíamos anticipado, ya está con nosotros Eduardo Favier Dubois, el conductor del programa El Tercer Ojo, que va los miércoles de 19 a 20 horas. Y hablaron en su programa del miércoles pasado, del 9 de julio, así que vamos a hablar con él porque, según me rumorearon, se armó debate, pero vamos a saludar a él. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Página Abierta. Hola, Matías. Bueno, un gusto saludarte y estar en la radio que tanto aprecio. Bueno, 9 de julio, estamos muy cerquita, pasó el sábado y el miércoles. Estuvieron hablando, ¿no?, de esta fecha tan importante para la Argentina. Claro, el 9 de julio fue un día especial, pero en realidad no fue algo muy calmo, muy pacífico, con un consenso total de declarar la independencia argentina. Argentina como país, digamos, como en ese nombre no existía, ¿no? Fíjate que incluso la independencia se pone de las provincias de Sudamérica, provincias unidas de Sudamérica, porque incluso la idea era poder incluir en esta declaración a otras regiones y a otros países, ¿no? En ese momento, fíjate lo que había pasado. Por un lado, Fernando VII, había caído Napoleón, había vuelto Fernando VII, España estaba retomando todos sus territorios, estaba ocupado por los españoles Chile, Perú, bueno, todo Centroamérica. Lo único que quedaba libre era la parte nuestra de Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿no? No había mucho más que eso. Entonces, era un momento realmente muy difícil para todos, y incluso Argentina estaba dividida en dos grandes acciones. Porque vos viste que después de 1810, que fue todo muy lindo, 1815 hubo una gran división, y ahí tenías la Liga San Manuel Federal, que ya había declarado su propia independencia en 1815, en el Congreso de Oriente, en Concepción del Uruguay, y ahí estaban Artigas, por Uruguay, pero también entraba, por supuesto, estaban Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Córdoba, que, bueno, que estaban en otra... Córdoba al final mandó diputados a Tucumán, pero las demás, por supuesto, que no mandaron. Bueno, entonces, era un momento difícil de tensiones, ya tanto con la Liga Federal, cuanto con los gobernadores del interior, respecto del gobierno porteño, ¿no? Claro. Entonces, esto nos llevó a algunos debates, cuestiones, diferencias. Fíjate que la misma declaración de independencia, costaba hacerla, porque no era tan fácil, era mucho peor que en 1810, ¿no? Ya estaba todo, ya estaba restituido el poder de Fernando VII, que volvió mal. Y después la discusión del sistema de gobierno, ¿no? Entre monarquía o república. Fíjate que en ese momento, Europa ya estaba dominada por la Santa Alianza, que era un gobierno, digamos, una alianza de todos los países para restaurar las monarquías. Poner un gobierno republicano acá en América podía tener un costo alto. Entonces, algunos decían, mire, hagamos una monarquía al estilo inglés, ¿no? Al estilo de una monarquía republicana, pongamos un rey, y ahí se discutía si el rey iba a ser europeo, si el rey iba a ser inca, como era la propuesta que hizo el propio Belgrano. Bueno, hubo muchas cosas ahí dando vuelta, ¿no? Sí, sí, hubo un debate, como decís, y no hubo un consenso general. Y después, en un momento, en un momento, empiezan a entrar los españoles de vuelta por Jujuy. Entonces, viene una... Pues el Congreso duró de 16 hasta 20, ¿no? Fueron cuatro años. Entonces, empieza el debate, a ver, bueno, entran por Jujuy, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? Y hubo tres facciones. Uno decía, mire, nos quedamos. Vamos a aguantar, qué sé yo, no va a pasar nada. Otros decían, no, nos vamos, pero nos vamos a Córdoba. Decían los del interior, digamos, los federales, ¿no? Y otros decían, no, nos vamos a Buenos Aires. Y al final el Congreso se vino a Buenos Aires, y bueno, y siguió liderando Buenos Aires. Sacó una constitución que nunca se promulgó, ¿no? La verdad que aprobó una constitución que era unitaria y no hubo fuerza política para promulgarla, para aprobarla. Pero bueno, yo lo que quería significar con esto, nosotros en el tercer ojo, de alguna manera, tenemos, hacemos cultura, hacemos historia, y en la parte de historia nos gusta también ver el trasfondo, el otro lado, lo que la gente sentía, pensaba, lo que le preocupaba, ¿no? Y en ese sentido, bueno, queríamos destacar estos temas en un momento tan difícil, ¿no? Claro, y aparte, interesantísimo también saber cuáles eran esas otras opciones que había, ¿no? De cómo se terminó definiendo por el país que hoy tenemos. Sí, después, claro, estaba San Martín y te decía, mire, yo no puedo seguir siendo un sedicioso, no puedo ser, no estando en un país nuevo, ser un sedicioso contra España, ¿no es cierto? Yo necesito que se declare la independencia de España, después fíjate que la independencia de España también se le agregó y de toda otra potencia, porque estaba el temor que se aprovechara para ser una colonia británica, ¿no? O eventualmente portuguesa, bueno, hubo estas cuestiones. Pero ya te digo, de todos modos hubo una gran valentía en declarar la independencia en un momento realmente muy difícil, y bueno, jugársela ahí se la jugaron y en eso tenemos que hacer nuestro homenaje a estos patriotas de aquel momento. Seguro. Eduardo, invitamos a la gente a compartir el programa que se viene este miércoles de 19 a 20, por supuesto aquí en Econmedios. ¿Tenés algo para adelantarnos? Mira, vamos a trabajar algunas líneas. Una va a ser de alguna manera el fenómeno del turismo interno, ¿no? Cómo se va manejando, cómo, qué te gusta, qué está en el ideario colectivo, de adónde te vas en las vacaciones de invierno. Por ejemplo, yo recuerdo una época, los cordobeses eran Buenos Aires, ¿no? Venir acá a hacer todas las cosas. Porque viste que a la gente que no vive en Buenos Aires no le gusta Buenos Aires para vivir, pero sí le gusta para pasear, ¿no? Hay como una cosa así. Claro, elige Buenos Aires, Mar del Plata, alguno de esos destinos. Claro, viste, te dicen, qué lindo Buenos Aires, pero para pasear, ¿no? Para vivir, porque el tráfico, esto, lo otro, bueno, que tienen su bota de razón, ¿no? En muchas cosas. Entonces, la idea nuestra va a ser trabajar estas opciones del interior, también algunas opciones del exterior, dentro de lo que es el verano europeo, con una particularidad que la guerra sigue y está en todos los diarios, pero en la práctica la gente está de vacaciones. O sea, está como después de la pandemia está queriendo olvidarse los problemas y salir, ¿no? Y luego también tenemos la temporada de Bariloche que viene muy bien, ha estado nevando y hay mucha expectativa. Bueno, también esto como tenemos, viste, que las provincias, la mitad tienen vacaciones, es una época, la otra tienen vacaciones. Claro, hoy empezaron 16 provincias las vacaciones. Ahí está, viste, entonces eso también hace aprovechar toda la hotelería, los servicios, ¿no? Que no se haya demasiados o muy poco y esto es una realmente linda noticia. También tenemos algunas cosas sobre San Juan y algunas cosas que se pueden ir a hacer a San Juan. Bueno, tenemos un programa, digamos, turístico, más que nada, pensando en lo que sería. Muy bien, así que invitamos a toda la gente este miércoles de 19 a 20 aquí en Ecomedios El Tercer Ojo con la conducción de Eduardo Dubois. Eduardo, muchas gracias, será hasta la próxima. No, muchas gracias a ustedes y bueno, los felicito por el programa. Gracias, gracias. El conductor, entonces, Eduardo Dubois del programa El Tercer Ojo, reiteramos, insistimos, el miércoles no te podés perder este interesantísimo programa a las 19 aquí en la 1220, en AM1220 Ecomedios. Hacemos la pausa de 12 y media, ya venimos con más información, no te muevas de ahí. Vamos, la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera Onfis, es de primera En Enfis, vamos a cuidarte En Enfis, venimos a encontrarte Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Necesito alguna seguridad Para encontrarte cómo me siento Un momento intenso de intimidad Para compartir sentimientos Hasta ayer todo andaba bien Y ahora el mundo es tan extraño Y cómo hacer para distinguir La sinceridad del engaño Me escago un poco confundido últimamente No sé si confiar en mi forma de actuar O entregar el control y dejarme llevar Como un cachorro adolescente No puedo parar Tengo un hambre de nunca acabar Me sacudo un tsunami hormonal Puede ser que un día en algún lugar Me encuentre en aquello ando buscando Pero de algo tengo seguridad Que no va a ser sentado esperando Porque ayer todo andaba bien Y ahora el mundo es tan extraño Cómo hacer para distinguir La sinceridad del engaño Es que hago un poco confundido últimamente No sé si confiar en mi forma de actuar O entregar el control y dejarme llevar Como un cachorro adolescente No puedo parar Tengo un hambre de nunca acabar Es que hago un poco confundido últimamente Es que hago un poco confundido últimamente No sé si confiar en mi forma de actuar O entregar el control y dejarme llevar Como un cachorro adolescente 12.34 del mediodía Y estábamos escuchando a los auténticos decadentes Ya estamos listos para hablar con Franco Diperna En minutos nada más En medio de la conferencia de Jorge Amora Meal Presidente de Boca Que en medio de la crisis confirman a Ibarra Como de té de boca Vamos a estar hablando de esto De muchos temas más que tienen que ver con el deporte Con el fútbol Con la violencia también Lamentablemente tenemos que volver a hablar De la violencia en el fútbol Pero para hablar de todo esto Y mucho más ya está con nosotros Como cada mañana Como cada mediodía Franco Diperna con todo el fútbol ¿Qué tal Franco? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Matías Muy buenos días para vos Para todos los oyentes en el Página Abierta Aquí estamos arrancando la semana Sí Se escuchaba un poco de violencia repartida Partidos que en el ascenso Se tuvieron que suspender Porque se agarraron a tiros A tiros No era simplemente violencia de la común Si no, a tiros Cosa que, bueno Me parece que Aunque te parezca mentira A ver, ¿ahora me escuchás bien? Ahora te escucho mejor, sí, sí Perfecto, perfecto Bueno, voy a reiterar el saludo A la gente de Página Abierta Y a vos también, Matías Y pido disculpas Por un pequeño inconveniente mío Digo que estaba escuchando Hablar de lo que es La violencia en el fútbol La violencia que arrancó En los partidos del ascenso Pero muy, muy del ascenso Muy de abajo del ascenso Me parece que no vamos a aprender nunca más Yo creo que ha llegado el momento De que las autoridades se pongan un poquito las pilas Porque lo que ocurrió en la primera C En el partido entre Luján y Leandro Alem Apenas 14 minutos iban del partido Y se suspendieron porque se agarraron a tiros Y después se veían imágenes en la calle Como se seguían agarrando a tiros Intervención en parte de la policía Poca policía vi Pero ¿sabés qué pasa? En estas divisionales En estas divisionales donde se engendran Las famosas barras bravas Que después ellos muestran En estas divisionales menores Que son bravos en serio Para empezar a acercarse A las barras bravas que ya existen En los equipos o en las primeras divisiones Y ahí entonces empiezan las discusiones O sea, va a pasar un tiempito Y los que recién llegaron Van a mostrar que ellos son bravos también Y ahí empiezan donde en cada club Encontrás una barra Después dos Después tres Y así se va a multiplicar Porque esto es más fácil Que multiplicar el trabajo Es más fácil multiplicar Todo lo que es delincuencia y barra Que multiplicar lo que es tareas laborales Pero bueno No es solamente en la primera sede Si ni más lejos A mí me tocó vivirlo En la transmisión del partido De Racing Independiente Ayer después de que finalizó el partido Sobre prácticamente Sobre las plateas que estaban Sobre la cabina nuestra Que nos ha otorgado la gente de Racing Como siempre amablemente Tengo una muy pero muy buena relación Con la gente de prensa de Racing Así que me da una cabina enorme Que todos los años Me da la misma cabina Entonces ya sé todo Dónde tengo que buscar mi micrófono ambiente Y después bueno Cuando terminó el partido Plateístas peleándose con gente Que algunos dicen Dirigentes de Independiente No, mire ¿Sabe qué pasa? Usted sabe que yo no voy a defender A los dirigentes de Independiente Porque si te digo Que no hubo un dirigente de Independiente Así entonces ¿Cómo es el asunto? No, los dirigentes de Independiente No van No van de local Menos van a ir de visitantes Pero hay gente Que representa en parte A la comisión directiva Que son los que muestran Que no están a la altura Porque si un plateísta te insulta Porque o te carga O te joroba Porque Racing le ganó El partido Independiente Vos como Si es que sos dirigente Lo que tenés que hacer es Una pequeña muesca de aplauso Que se yo Está bien Ya está No pasa nada Bueno, lo que quieras Y te das vuelta y te vas No que te vas hasta las rejas Y empezás a las piñas Las patadas No, muchachos Discúlpeme Esa gente No puede ser Gente que represente A una institución Tan grande Como Independiente Lo digo acá Y lo voy a decir Por supuesto En mi programa también Bueno Nos vamos a meter En esta emotiva Séptima fecha Que todavía no terminó Que va a terminar Sí, sí, sí Con un partido Que va a ser transmisión De comedios Sí señor Sí señor Bueno Si quiere empezar por atrás Empezamos por atrás 19 horas Colón de Santa Fe Va a recibir a Vélez Y va a ser transmisión De comedios Pero como corresponde Y para todo el público En general Vamos a arrancar Con el partido del viernes Que Rosero Central Le ganó a Sarmiento Un tanto contra cero El primer triunfo De Carlitos Tevez Como técnico El día sábado Patronato Perdió con Arsenal Arsenal que empieza a levantar Sumó seis puntos En dos partidos Le ganó a Patronato Un tanto contra cero En Paraná San Lorenzo Que dio el golpe Ganándole a Boca Dos tantos contra uno Y paseando el hormiguero Porque en Boca Hay un lío bárbaro Entre este El consejo de fútbol Que no sé si sirve Para dar consejos o no Pero que lo único Que lo salva Que en su época De futbolistas Fueron grandes futbolistas Después De ahí en más Manejar el consejo No lo sé Por lo menos Las pruebas No me lo demuestran San Lorenzo Le ganó dos a uno Y bueno En este momento Incluso hay una conferencia De prensa en Boca Porque saben Que van a hacer Si van a dejar a Ibarra Como técnico Lo confirmaron Lo confirmaron a Ibarra Como técnico Recién el presidente Y hasta hace un ratito Hasta hace minutos Estaba hablando El patrón Bermúdez Exacto Exacto Bueno Bermúdez Es uno de los más cuestionados De los del consejo De fútbol de Boca Es uno de los más cuestionados Justamente Por el carácter De Bermúdez Ya cuando llegó Como en su época De futbolista Él dijo Acá El patrón soy yo O sea Directamente Y bueno Después vino La famosa época De las palomas Y los halcones Y todo ese verso Que ha envuelto A Boca En varias circunstancias Sigo con los resultados Del día Sábado Porque Banfield Perdió de local Con unión de Santa Fe 3 a 2 Talleres de Córdoba Perdió de local En Córdoba Con Barraca Central 2 a 0 El empate Entre Platense Y Neusol Boys 1 a 1 ¿Qué quedó Para el día domingo? Bueno El arranque El primer turno Estudiante de la Plata Empató 2 a 2 Con Central Córdoba Santiago del Estero Racing le ganó Independiente 1 a 0 Atlético de Tucumán Con Este Una Buena actuación Y Puccineri Haciendo Este Un muy buen trabajo Como técnico Por lo menos Está trabajando bien En lo futbolístico Y en lo anímico Le ganó a Gimnasia Grima de la Plata Uno de los invictos Le ganó 2 a 0 Y Lanús Que estaba ganando El partido De local En la fortaleza Terminó perdiendo 3 a 2 Contra Huracán El último partido Este que también Es un poco de sorpresa Y alguno dice Che pero ¿Qué está pasando acá? Y ya empiezan a cuestionar El rendimiento De algunos jugadores O también Ya empiezan a cuestionar ¿Cómo? Se fue Este Álvarez Y ya no ganamos Más partidos Bueno Con Álvarez tampoco Los últimos partidos Lo estaba ganando Lo siento que River Perdió en el monumental 2 a 0 Con Godoy Cruz Ahora sí Lo que cierra la fecha Día hoy Día de hoy Lunes 11 de julio Defensa y justicia Al dos Como bien lo dijimos Colón de Santa Fe Va a recibir a Vélez Va a ser un partido Interesante para ver Porque Vélez Este Está Trabajando bien Está haciendo buen fútbol Y por el otro lado Colón Que está necesitando Empezar a levantar Ya tiene nuevo técnico Y por supuesto Único puntero Único invicto Con 15 puntos Lo sigue Gimnasia y Huracán Con 14 puntos Después Ahí en más Están todos pegaditos Porque Van Siete fechas Y El torneo Son de 27 Lo que implica Que tenemos Todavía 20 partidos Por delante La fecha Octavo Va a arrancar El día viernes 15 de julio Y ya no vamos A ir Anunciando Cuáles son los partidos Y los atractivos Me voy a meter En otro tema En las copas internacionales Tanto copa libertadores Como copa sudamericana Arrancan los cuartos de final En la primera semana De agosto Así que cuando se vaya Aproximando Este En la primera semana De agosto Vamos a ir informando Horarios Que ya los tenemos Pero Decirlos ahora La gente Rápidamente Los va a ir Olvidando Me meto En lo que tiene que ver Con copa argentina ¿Por qué? Porque hay partidos De 16 sabos Que todavía No se han jugado Y vamos a tener Partidos Vamos a tener Partidos En esta semana Para empezar Mañana Banfield Va a jugar Con Unión de Santa Fe El día miércoles Hay partidos Nás que interesantes Y toma nota Belgrano Con Estudiantes de la Plata Lanús Con Godoy Cruz Y el miércoles 21 a 30 Que me imagino También Transmisión De Comedios Copa Argentina Barraca Central River Play Y acá River También se juega Un poco Porque ya quedó afuera La Copa Libertadores de América Le queda el torneo local Y esto Que es la Copa Argentina Y el día miércoles Va a tener que jugarlo Seguimos Nos metemos un poquito Cosa que no lo hacemos habitualmente Pero nos vamos a meter Dos minutos En lo que hace A la Copa Este América Femenina Donde hay dos grupos El grupo A Ecuador Colombia Chile Paraguay Bolivia El grupo B Donde está Argentina Es Brasil Es Brasil Venezuela Perú Uruguay Argentina Se jugó Ya una fecha De esto En el grupo B Que es el grupo Que nos interesa a nosotros Venezuela Le ganó a Uruguay Un tanto contra cero Y Brasil Como es costumbre Le ganó Este Por goleada Argentina Digo Como es costumbre Y te voy a explicar por qué Ganó 4 a 0 En el otro grupo Ecuador Le ganó 6 a 1 A Bolivia Y Colombia Le ganó 4 a 2 A Paraguay ¿Por qué te decía Que si es costumbre o no? ¿Por qué? Porque se han jugado 8 ediciones De Copa América Femenina 8 Arrancaron en el año 1991 De esas 8 Que se jugaron No cuento esta La que arranco ahora De los 8 7 De esos mundiales O mejor dicho De estas Copa América Porque después Sí se irán a los mundiales Lo ganó Brasil Y el otro Lo ganó Argentina O sea Hay un campeonato De Copa América Femenina De Argentina Y 7 De Brasil Y Brasil ha mostrado Realmente tener Este Un gran equipo Cuando van al mundial Cuando van al mundial Y ya después Nos meteremos Un poco en el mundial De femenino Vas a encontrar sorpresas Porque uno de los mejores Equipos que también juega En el fútbol femenino Es el de los Estados Unidos Te iba a decir Estados Unidos Canadá Tienen mucho fútbol femenino Exacto Porque ellos empiezan A trabajarlo Desde la primaria Secundaria Es parte de una De las actividades Que tienen en las escuelas Entonces ya llegan Con el soccer Pero muy bien metido ¿No? Claro Seguro Seguro Por eso digo Que hay que tener Muy en vista Y aparte Porque ya está tomando Notoriedad El fútbol femenino Te digo más En algunos países Hasta se está Se está estudiando La probabilidad De que Algunas Chicas Puedan jugar En el primer equipo De varones Y viceversa O sea Esto se va a ir Después Va a correr Mucho Agua En este río Para que se pueda llegar A hacer un fútbol mixto Fútbol mixto Y profesional Y profesional Hay pero No todavía De manera profesional Exacto Exactamente Bueno Aquí en la Argentina En los equipos De fútbol Bueno Se han ido Aumentando La cantidad De cupos De jugadoras Profesionales O sea que Cobran sueldos Que no son todas Pero Se está llegando A las 12 O 13 Protagonistas De cada De cada equipo Que quiere participar Por supuesto Porque no todos Los equipos De primera Tienen también Fútbol femenino Aunque la AFA Está Obligándolos Pero Como todo Cuando ya se juntan Vas a tener Una primera A Una primera B Y así Y después Irán peleando Por el ascenso Pero Obligación En el fútbol argentino Que los clubes Tengan fútbol femenino Sí Muchos Muchos deportes Se está agregando Y haciendo de manera Profesional El femenino Uno es fútbol Que ya viene Hace algunos años El rugby femenino También está tomando Mucha necesidad Sí Sí Y bueno Hay box Femenino Que a mí me da Me da pena Ver cómo se golpean Te imaginas En otros deportes Hay volei Hay de todo Femenino Faltaba un poco más En lo del tema Del fútbol Que ya por supuesto Está totalmente Insertado también En lo que hace En las sociedades Seguro Franco Completísimo El informe Como siempre Buen comienzo De semana Bueno Gracias Un abrazo Para todos Nos reencontramos El día miércoles En Página Abierta Chau Franco Franco Di Perna En Página Abierta Con toda la información Deportiva Cuando faltan 12 minutos Para la hora 13 No te muevas de ahí Que ya venimos Día De sol Aquí en la sierra Caminando entre la guerra Y siempre la vacilo Es así la tierra A la cara Del gringo O del indio Son espejos De otras caras Otras razas Que se vieron Disueltas Que se vieron Masacradas Hoy Aquí o mañana Late el corazón Pisa el pie Y voy subiendo La cabeza alerta Hoy La sangre despertó De pronto atisbó Una porción De este laberinto Laberinto Veo Mi vida Es un hilo En la madeja Caprichosa De la historia Y aunque quiera Hacer memoria No podría Llevar la lista De la gente Con la que crucé La vista Me produce Un mareo De repente De repente Se detiene Todo el tiempo Hoy Aquí o mañana Late el corazón Pisa el pie Y voy subiendo La cabeza alerta Hoy Hoy La sangre Despertó De pronto atisbó Una porción De este laberinto Laberinto Todo el tiempo Todo el tiempo De pronto atisbó De pronto atisbó De pronto atisbó Una porción De este laberinto Laberinto De pronto atisbó De pronto atisbó De pronto atisbó Y en www.ecomedios.com Barra clima Tenés toda la información Con el pronóstico Del tiempo Para los próximos días Y a eso vamos En este tramo Final De página abierta Para hoy Se espera Una máxima Que va a trepar Solamente hasta los 12 grados Una jornada Fría Fría Con viento Con mucha Mucha nubosidad Ahora el cielo Está cubierto En buenos aires 10 grados Tres décimas La actual temperatura Y se estima Que para hoy Como te decíamos La máxima Solamente llegue Hasta los 12 grados ¿Cómo va a estar mañana En buenos aires? Fresquita La mañana Para arrancar 4 grados de mínima Así que Abrigarse Esta noche Y a tener mucho Mucho cuidado Atención Con los aparatos Que utilicemos Para calefaccionar Los ambientes Porque por un lado Tenemos los aparatos Eléctricos Que a veces Pueden generar Algún cortocircuito Hay que ser muy cuidadosos Con eso Y después Por otra parte Los aparatos A combustión También A gas Es importantísimo Tener las medidas Adecuadas Que haya ventilación En el ambiente No estén con una estufa En un ambiente cerrado Por el tema Del monóxido De carbono Y las pérdidas De gas También Es importantísimo Tener en cuenta Todos estos factores Para evitar Cualquier tipo De accidente Decíamos Mañana Frío En buenos aires Mínima 4 grados Máxima 13 grados Con cielo Mayor Algo nublado Hacia la mañana Nubosidad No se prevén lluvias Para mañana Martes El miércoles Mínima 5 grados Máxima 15 grados Con cielo Parcialmente nublado Durante prácticamente Toda la jornada Y para cerrar El día jueves Te comento Que se espera Una mínima De 8 grados Y una máxima De 14 grados También Con cielo Mayormente nublado Pero No se prevén lluvias Ni precipitaciones Para los próximos días Por lo menos Es lo que hasta ahora Anuncia El servicio Meteorológico Nacional Y hablando Del tema De calefaccionar Los ambientes Otra cosa Importante Es las tarifas Que va a pasar Con las tarifas Esta mañana Habló Silvina Batakis La flamante Ministra De Economía Nacional Y habló también De la segmentación De tarifas Que estaría lista Mejor dicho Ella aseguró Que estará lista Para este día Viernes Según dijo Silvina Batakis A fines de esta semana Va a estar lista La implementación De la instrumentación Del decreto 332 De segmentación De tarifas Para los distintos Tipos De población La implementación De esta segmentación Estará vigente Este día Viernes 15 de julio Según anunció La propia Ministra de Economía Silvina Batakis En una conferencia De prensa Que ofreció En el Palacio De Hacienda Batakis Señaló Que este viernes De esta semana Va a estar lista La implementación De la instrumentación Del decreto De segmentación De tarifas De esa forma Aquellos interesados En completar El formulario Para acceder A los subsidios Podrán hacerlo Ingresando al sitio www.argentina.gov.ar Entrando allí www.argentina.gov.ar Los interesados Pueden ya Completar el formulario Para acceder A los subsidios Y lo pueden hacer Por medio De esa página Que también Va a generar Seguramente Algo de controversia Porque no todos Tienen acceso A internet Hay muchos adultos Mayores también Que necesitan La ayuda De algún vecino De algún familiar Alguien que les dé Una mano Para hacer El ingreso La carga de datos En la web Un tema que Va a generar Seguramente también Como decíamos Algún debate Controversia En ese sentido Nos separan Cinco minutos De la hora Trece Ya prácticamente Nos estamos Despidiendo Minutos finales De esta página Abierta Recordándoles Que mañana A partir de las Doce Estamos de vuelta Aquí en Ecomedios Pero ya con La conducción Del señor Jorge Chamorro El ideólogo El conductor De este programa El señor Jorge Chamorro Nosotros nos reencontramos Por lo menos De mi parte El próximo miércoles También aquí En página abierta A partir de las Doce Del mediodía Así que será Hasta mañana Nos reencontramos Aquí en Ecomedios Se quedan con Pablo Gago Se viene toda la información Programa que tiene que ver Con el medio ambiente Vamos a estar compartiendo Eso y mucho más Aquí en la programación De Ecomedios Gracias Natalia Gracias Javier Martínez En la operación técnica Chau Hasta mañana Ruidos Siento en el pasillo Ruidos de terror Voces Que se quiebran Vomitando su perdón Gente Pasa mucha gente Por este lugar Deja Locura divina Vamos a bailar Y como un lobo De medianoche Vamos a recorrer En los oscuras Es una locura Ya vas a ver Risas Risas Que te duelen Pero igual reís Caras Caras dibujadas Por un infeliz Perlas Pasan muchas Perlas Negras Por acá Deja Locura divina Vamos a bailar Y como un lobo De medianoche Vamos a recorrer En los oscuras Es una locura Ya vas a ver Ya vas a ver Ya vas a ver Lo que se siente Ya vas a ver Una vez más Ya vas a ver Como nuestra No se siente Ya vas a ver 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 Siento Siento en el pasillo Ruidos de terror Voces Que se quiebran Vomitando su perdón Y como un lobo De medianoche Vamos a recorrer En los oscuras Es una locura Ya vas a ver Ya vas a ver Ya vas a ver Lo que se siente Ya vas a ver Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Toda la información al instante Muchas gracias Jornada fría En la ciudad de Buenos Aires Ampliamos la información Que tiene que ver Con las medidas Anunciadas por Silvina Batakis Y otros temas En este caso Las medidas De la ministra De economía Como dijimos Las cuotas presupuestarias Mensuales Que el ministerio De economía Otorga Van a ser acordes A la proyección De caja real No vamos a gastar Más de lo que tenemos Dijo Batakis Se mantienen las metas De acuerdo con el fondo monetario Es un acuerdo Que firmamos como estado Y lo debemos cumplir Se garantizarán Las tasas de interés Por encima de la inflación Para la deuda del tesoro Argentina tiene que transitar Un sendero De tasa de interés En sentido real positivo También la creación De un comité asesor De análisis De la deuda soberana La funcionaria Rechazó la posibilidad De defaultear Los bonos en pesos Descarto de cuajo Esa posibilidad Se manifiesta La ley De administración financiera Todos los ministerios Y empresas del estado Tendrán que trabajar En la eficiencia De sus gastos Un sistema De cuentas únicas Para que todas Las erogaciones En efectivo Salgan de una caja central Se espera generar Ahorros de 600 mil billones Con esto Vengo de la provincia De Buenos Aires Donde el sistema De cuenta única Funcionó muy bien También se va a congelar El ingreso Del personal del estado Ampliándose a todos Los organismos Descentralizados No solo En la administración central El congelamiento Es para todos Se va a migrar El organismo fiscal De evaluaciones Inmobiliarias Al ministerio De economía Habrá un cronograma De emisión De títulos Y por supuesto El tipo de cambio El gobierno Entiende Que el tipo de cambio Multilateral Está en posición De química De química